Muchas veces intentando el buscarte como siempre he sido yo Siempre ignoras mis llamadas y tienes toda la razón Si pudiera regresar el tiempo y enmendar mi gran error Sería como un cuento de hadas, una linda historia de amor Si pudiera devolver el tiempo día a día te daría flores Y no habría la necesidad de buscarte para que me perdones Si pudiera devolver el tiempo aquí estarías viviendo a mi lado Seríamos la pareja perfecta el uno del otro enamorado Pero no estás aquí y ya no puedo vivir con esta soledad Yo y mis celos acabamos con todo aquello bonito que teníamos Fuiste bella y yo la bestia, el culpable aquí soy yo Comprendo si no quieres hablarme, pero escucha mi canción Tal vez tú ya no me amas así como te amo yo Y es que tengo un corazón tan terco No te olvido, aquí sigues presente Todas las noches siempre te sueño Y despierto, sigues en mi mente Sé que tú ya no quieres saber nada De mí, de eso yo estoy consciente Con esta canción te digo adiós Que seas feliz porque te lo mereces Ay, ¿qué será de mí? Seguir viviendo aquí con esta soledad No te olvido, aquí sigues en mi mente No te olvido, aquí sigues en mi mente